Y hoy en Negocios vamos a hablarles de ese futuro que nos decían los abuelos que estaba en el campo. El futuro ya llegó Juan David, bienvenido a Negocios, él es el gerente de Plaza Mayor Medellín y nos cuenta por qué desde la estrategia de esta compañía, de esta institución, piensan en el campo, específicamente renovando un evento como estos, como lo es Expo Finca, ¿a qué estrategia obedece? Bueno, el futuro ya llegó, como decían nuestros papás y abuelos, que el futuro estaba en el campo, pues a eso es lo que le está apuntando Plaza Mayor, a estos eventos del agro, a estos eventos de volver a acercar el campo a la ciudad. Y como dice el copy de esta feria, es relatos del campo, otra vez a esos orígenes, otra vez a nosotros de niños, pues que nos ensuciábamos de tierra, nos subíamos a un árbol, jugábamos y vuelta a Colombia, catapis, montábamos en bicicleta, nos empantanábamos, nos rompíamos los blue jeans, todo, pero era ese, digamos, ese disfrute del campo. Hoy se ha perdido un montón de eso por todo el tema digital, que es importante, pero se ha perdido. Hoy algunos niños preguntan de dónde viene la lana, en Expo Finca van a encontrar de dónde viene la lana, van a tener la oportunidad de ordeñar una vaca y pues ustedes saben que ya hasta la leche que llega en bolsa, llega directo, hasta se la meten a uno a la nevera y hay veces esos niños no saben realmente de dónde vienen las cosas. Definitivamente, Juan David, y es que vemos canales como Discovery con programas como Henry. Henry tiene hambre y van y el niño llega al supermercado y dice, ¡Ay! No hay, el restaurante, no hay, vaya al supermercado y luego del supermercado le dicen, no hay, hasta que los llevan hasta la finca. Entender entonces los orígenes, la importancia de esa despensa alimentaria que tenemos en nuestro país y cómo hay que volver a ese campo amándolo y disfrutándolo. Digamos que todo lo que tiene, digamos, esa riqueza que tiene en el campo, ahora los niños de nosotros les dicen, coman más verduras, más zanahoria, más lechuga, más pepino, más tomate y eso es lo que los queremos acercar. Toda esa vitalidad que da el campo hoy en día, queremos acercarlos a eso en Espo Finca, donde van a encontrar, digamos, que todas las verduras, todos esos nutrientes, toda esa academia que van a encontrar, porque van a encontrar academia aquí en Espo Finca. Es el canal directo para que se enamoren otra vez del campo y de todo lo que produce el campo y la tierra que es para nosotros todo el tema de orígenes y todo ese tema de donde vienen las cosas y volver a querer y amar la tierra que nos lo da todo. Y en esa vía, Juan David, podríamos hablar de esas alianzas estratégicas de la mano de una entidad como lo es el Medellín Convention and Visitor Bureau para atraer grandes eventos que tengan que ver con esa dinámica de nuestro agro, de nuestro campo. Así es, estas alianzas son muy importantes, pues nuestros hermanos, porque somos hermanitos, el Convention Bureau, la ASI, ProColombia, digamos que todos estamos trabajando por un objetivo y es traer grandes eventos a la ciudad de Medellín, que produzcan esas derramas económicas. Por ejemplo, se captó el Congreso Mundial de Aguacatejas, hoy conocido como Oro Verde, que nos van a traer más de 65 países a la ciudad, 2.000 personas, de las cuales el 92% vienen de fuera del país. Entonces nos llena de alegría este Congreso que va a ser en junio del 2019, que vengan a la ciudad y que nutran también estas ferias como tal. Van a tener participación en Escofinca, van a mostrar lo que está pasando con el aguacate haz, van a enseñarle a los niños la importancia que tiene el aguacate, sobre todo en sus nutrientes, que se utiliza para el pelo, para la cara, para comer, para todo el aguacate ya es bueno. Bueno, digamos que fuera del aguacate vamos a mostrar todo eso tan importante que es para la vida de nuestros hijos y para los grandes también. Es que era entonces esa oferta que hay de contenidos desde el punto de vista del agro, de enamorarnos de ese campo y desde el punto de vista de especies animales, ¿qué es lo que vamos a ver en esta feria? Pues vamos a tener de todo, de todo son tres pabellones digamos que repletos de esa riqueza, que vamos a tener pequeñas especies, vamos a tener perritos, vamos a tener gatos, vamos a tener marranos, pero también vamos a tener las grandes especies, vamos a tener caballos, vamos a tener toda la parte de vacas, de todos esos cebú, pues esas clases de cebú que hay. Entonces vamos a tener búfalos también, vamos a tener cabritos, mejor dicho es todo lo que uno puede ver en el campo, nada de juzgamiento, solamente entretenimiento, curiosidades, aprender de todos estos animales, vamos a tener baile de los caballos, todo este baile flamenco, todo este show que está preparado para todas las personas que nos van a visitar en Expo Finca, vamos a tener fondas, vamos a tener toda esa riqueza cultural que tiene nuestra región Antioquia, vamos a tener el café, vamos a tener cacao, vamos a tener la leche, o sea, todo lo que nosotros podemos encontrar alrededor de las fincas de recreo y las fincas de producción. Juan David, podríamos decir entonces que Expo Finca se reinventa completamente, es un evento nuevo, que ya tiene una marca construida, pero que trae una oferta mucho más variada y completa, ¿cómo lograrlo desde el punto de vista comercial, esas alianzas que hay que hacer, esas puertas que hay que tocar, háblenos un poco de esa estrategia. Sí, ha sido una tarea ardua, pero emocionante, esto es apasionante, lo que hemos vivido en estos últimos dos años, de planeación, de estructuración, de contenido, porque lo que nos interesa es que la feria esté llena de contenido para nuestros visitantes, que esperamos unos 25 mil o más visitantes, desde el miércoles 4 hasta el 8, domingo, 8 de abril, aquí en Plaza Mayor, ha sido tocar puertas, volver a convencer a la gente que vamos a traer el campo a la ciudad, y digamos que hemos tenido una respuesta bastante positiva de todos los empresarios, de los gremios, de las asociaciones, una respuesta bastante interesante, que nos han apoyado para esta feria, estamos súper emocionados de recibirlos con las manos abiertas y en el corazón abierto, para que vivan realmente el campo en la ciudad. Juan David, maravillosa invitación, ahí estaremos con negocios, los invitamos para que nos encontremos del 4, que es miércoles, al 8, domingo, justo después de Semana Santa, para volver al campo y vibrar con lo que es esta experiencia maravillosa de nuestra despensa, de nuestros animales, de toda la riqueza que hay, aquí va a estar en Plaza Mayor, muchas gracias Juan David. Bueno, a ustedes mil gracias y los esperamos a todos de nuevo del 4 al 8 de abril en Plaza Mayor Medellín.